La participación ciudadana activa y permanente es esencial para bajar los índices de corrupción y que los ciudadanos cada vez utilicen alternativas para conocer cuestiones de gasto público, señaló a Cuadratín Roberto Ramírez, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, en el marco del acto protocolario por el Día Internacional contra la Corrupción. Ya las oportunidades, las ventanas para que la ciudadanía participe en estos temas del combate ante la corrupción y temas de impunidad, pues cada vez son más amplios, estamos ante este ejercicio del sistema estatal anticorrupción, pero también tenemos el mecanismo del gobierno abierto que, aunque es cierto que hemos estado muy lentamente avanzando en ese sentido, pues ya hay otras alternativas donde la ciudadanía puede involucrarse, puede indagar, puede proponer incluso plataformas diferentes para hacer más visible el gasto público y con ello poder tener mayores elementos de juicio para saber si se está o no invirtiendo adecuadamente el producto, los impuestos que se pagan por los contribuyentes. El presidente de la FUSIDIM indicó que lo más importante es que haya interés en participar desde la ciudadanía, se haga y se acerquen los ciudadanos a las diversas instituciones que atienden el tema. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es que si hay interés en participar, se acerquen a las diversas instituciones que están ya atendiendo el tema, porque muchas veces lo que falta también del lado ciudadano es una participación activa y permanente, o sea, como que podemos a lo mejor venir a este tipo de eventos, escuchamos un informe, escuchamos qué es lo que se ha hecho, pero hasta ahí quedó ya el interés de seguir contribuyendo. Entonces, lo importante y la forma de acelerar el proceso para que la corrupción sea, si no una historia pasada, cuando menos sí disminuir los índices, porque pues erradicarla al 100% pues es algo mucho más complejo. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.